Nos acompaña Erika Couto Ferreira, escritora doctora en historia especializada en Próximo Oriente Antiguo y colaboradora de los podcasts de literatura Vaya Barullo en Eastmouth y todo tranquilo en Donich. Siempre ha mostrado predilección por el terror, la ciencia ficción, lo fantástico y la historia oculta. Vamos, como muchos de los que estamos aquí y de nuestros oyentes y espectadores. Y bueno, pues se puede ver perfectamente en sus ensayos y en sus escritos y en sus colaboraciones. Ha estado en revistas que os suenan mucho, como por ejemplo Año Cero o Muy Historia. Tiene publicados otros ensayos como El Más Allá en la Mesopotamia Antigua, Infierno, y también Infestación, una historia cultural de las Casas Encantadas, que es un libro que vamos, yo recomiendo todo lo de Erika, pero en este caso me toca muy de cerca y los lectores de mi libro, El Palacio Maldito, saben por qué que aparece mencionada nuestra invitada. Erika, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Pues encantada de estar aquí contigo y con todas las personas que nos estén viendo o escuchando. Qué maravilla. Sabes que había ganas desde la historia cultural de las Casas Encantadas. Es verdad. Y bueno, ha tocado con cuerpos. Por fin, por fin, sí, sí. Y no está nada mal. No está nada mal. Oye, este libro está publicado con la editorial Cuatro Lunas, Cuerpos, las otras vidas del cadáver. Claro, la pregunta aquí, para empezar y romper el hielo, es obvia. ¿Por qué te sumerges en cuerpos? Cosa que el otro día, fíjate, curiosidad, conocí a una persona que es tan atopractora. No sé si me sorprendió, me defraudó, que era una persona completamente normal. Que tenía su vida normal, sus aficiones, sus hobbies. Y una persona además muy colorida y muy... En fin, quiero decir que muchas veces vivimos de espaldas a la muerte y todo lo que sea hablar de cadáveres o hablar de cuerpos, hablar de prácticas funerarias, como hablas tú en tu libro, puede espantar a unos y atraer a otros. Bueno, a ver, es que la muerte es una parte fundamental de la vida y a veces nos olvidamos de eso. Parece que es algo totalmente apartado de lo que es vivir. Y sin embargo, yo creo que es esencial también para poder llevar una existencia plena, el ser consciente de esa muerte que nos llegará a nosotros, pero que también les llegará a las personas que tenemos a nuestro alrededor. Así que yo creo que pensar la muerte es necesario desde posiciones muy diversas, que pueden ser desde el humor al respeto, pero nunca el miedo, nunca el asco, o nunca el desprecio, porque, como digo, es parte de lo que somos y parte de lo que seremos, parte de aquello en lo que nos convertiremos. Me preguntabas por qué cuerpos y por qué esta pequeña obsesión con los cadáveres. Bueno, yo creo que es una fascinación que siempre he tenido desde que de niña me aficioné a la literatura fantástica, al terror, al cine de miedo, a los cuentos y leyendas que se contaban en el pueblo de Galicia en el que crecí, en el que me crié, y que forma parte fundamental de quién soy como persona. Y luego, digamos que esa fascinación infantil se fue ampliando a medida que estudiaba historia, que me metía en un doctorado hace casi 20 años, y que poco a poco me fue acercando a la temática de los cuerpos, de la historia de la anatomía y de la muerte desde una perspectiva un poco más académica y un poco más al uso. Y de todo este mejunje de gusto personal, formación profesional y universitaria, pues nació este cuerpos. Que además hay que decir que también está en gallego. Sí, 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 sí. Esta es una novedad. El libro se publicó en 2017 en la editorial Gasmas, que es una editorial tristemente difunta y estaba descatalogada. Era inencontrable prácticamente, ¿no? Y Cuatro Lunas, que es un sello de Calandraca, me propuso reeditarlo en español, pero además también traducirlo al gallego, que siendo mi lengua materna, pues me hacía especial ilusión, ¿no? También que pudiese estar ahí en las librerías en mi idioma. Buenísimo. Oye, y vamos a sumergirnos en algunos aspectos del libro. ¿Desde cuándo nos importan los muertos? O mejor dicho, ¿qué culturas antiguas se interesaron más por la preservación del cuerpo o por honrarlo una vez había fallecido de alguna manera? Marcando quizás las líneas a seguir para las siguientes generaciones que casi casi nos han llegado a algunas prácticas hasta nuestros días. O sea, ¿dónde pueden contarse o en qué culturas los orígenes de todo esto? Bueno, yo creo que desde la prehistoria, de hecho se están desarrollando actualmente estudios que lo que hacen es analizar las primeras evidencias de algún tipo de culto, de ritual fúnebre en la historia de los humanos. Y lo que están concluyendo los expertos y los arqueólogos prehistoriadores que estudian, digamos, los primeros vestigios de cultura humana demuestran que esa necesidad de honrar a los muertos, de darle sepultura, de tratar el cadáver, de alguna manera, se encuentran ya desde los albores de la historia, con lo cual forma parte esencial de quienes somos como seres humanos. Claro, si nos movemos ya a épocas históricas, es decir, esas épocas en las que encontramos ya vestigios de documentación escrita, pues realmente ya desde los primeros ejemplos de cultura escrita en Egipto o en Mesopotamia, pues encontramos evidencias de un culto funerario bien desarrollado y bien implantado. Pero, como digo, dejando a un lado lo escrito, el texto, esa documentación escrita, lo hemos hecho siempre, ¿no? Desde que, yo creo que desde que desarrollamos los primeros rasgos humanos, humanoides, pues lo hemos hecho siempre, es parte de lo que somos. Es que es muy curioso, sí, además, que sea algo que está arqueológicamente datado, por supuesto en época prehistórica, una cierta reverencia, una cierta cultura funeraria. Tú que has estudiado mucho en Mesopotamia, ¿es muy diferente la forma que tenían de ver al difunto de la que podemos tener hoy en día en Europa, por ejemplo? Bueno, a ver, en algunos aspectos sí, obviamente esas diferencias se perciben porque están mediadas por un sistema religioso fundamentalmente distinto. Mesopotamia era una cultura politeísta, las culturas de la Europa contemporánea son monoteístas y eso ya implica unas diferencias importantes en lo que respecta a nuestra relación con lo divino y con el más allá, con el bien y con el mal, que determinan también el futuro posmorte en que se imagina uno para los muertos. En Mesopotamia existía una cierta reverencia, un cierto temor hacia los espectros de los difuntos, se creía que podían regresar de la tumba para molestar a los vivos, existían rituales para facilitarles el tránsito y la incorporación al infierno, ese más allá, ese mundo infernal también es muy distinto al sistema tripartito cristiano clásico de cielo, purgatorio e infierno. En la Mesopotamia antigua todos los difuntos acababan en un mismo lugar, que era una especie de xeol, de inframundo oscuro, bastante triste, bastante polvoriento, en el que las almas de los muertos tenían que sobrevivir a través de las dádivas de los vivos, el agua fresca y las ofertas de harina que la familia superviviente podía darles como ofrenda. Pero digamos que en lo que respecta a la necesidad de procesar el cadáver, de rendirle culto, de ofrecerles dádivas periódicamente y demás, y también de cultivar ese miedo al muerto furioso, al espectro furioso, pues coincide en gran medida con muchos de los elementos que encontramos en las culturas europeas tradicionales e incluso contemporáneas. Oye, pues me lo dejas a huevo lo que has comentado, para lo que te quería preguntar a continuación, que es un capítulo del libro o un fragmento que me gustó mucho y me parece muy curioso, me refiero a los enterramientos anómalos. ¿Qué colectivos? Porque es muy curiosa la lista un poco de los colectivos que solían ser enterrados de forma anómala. Y claro, cuéntanos qué es un enterramiento anómalo. A ver, un enterramiento anómalo se caracteriza por ser un tipo de enterramiento que no se reconoce como tradicional dentro de una cultura determinada. Es decir, pongamos por caso que en la cultura contemporánea la mayoría de difuntos se inhuman, se entierra en un ataúd, en un nicho, con una lápida, etcétera, etcétera. Si encontrásemos, por ejemplo, una tumba con un cadáver enterrado boca abajo o con la cabeza separada del cuerpo y posicionada a los pies del cadáver, por ejemplo, se reconocería como un enterramiento anómalo porque no sigue las directrices reconocidas como normales o usuales dentro de una cultura determinada. Es un término general que se utiliza para englobar toda una serie de prácticas de inhumación extrañas o consideradas extrañas a lo largo de la historia. Se estima que este tipo de enterramientos se practicaba con personas que se consideraba que podían volver de la tumba, podían amenazar a los vivos, o también como una especie de forma de castigo contra determinados colectivos considerados heréticos, por ejemplo, o acusados de practicar brujería o algún tipo de actividad considerada perniciosa o peligrosa para el resto de los miembros de la comunidad. Sí, los niños también en algunos casos eran considerados... Sí, podía suceder, sobre todo en casos de niños que no habían sido bautizados, digamos que los infantes suelen considerarse, o muchas culturas tradicionales los consideran como individuos de la sociedad que están en un lugar liminal, están vivos pero no están totalmente integrados en la sociedad, en muchos casos no tienen ni siquiera nombre y el nombre obviamente es un elemento de reconocimiento de un individuo dentro de la sociedad y por tanto ocupando ese lugar un poco liminal, un poco entre dos mundos, podían ser percibidos justamente como un elemento peligroso, si morían antes de tiempo. Claro, es que siempre cuando hablamos de fantasmas de niños o de enterramientos de niños, niños que han sido momificados, niños que han sido preservados, la fotografía cuando se puso de moda, la fotografía post-morte son impresionantes y yo creo que nos dan una lección de pobrecito que no ha llegado a vivir una vida larga como cualquier individuo se merece tener pero también la fugacidad, la fragilidad que nos puede tocar en cualquier momento y a cualquier persona, que ni este angelito se ha librado de la muerte de alguna manera, o sea que nos enseñan lecciones, digamos. Bueno, Erika, una de las categorías de enterramientos anómalos que nos encanta, como no, y ya la has mencionado de puntillas, es la tumba del vampiro, es la tumba por antonomasia, hay mil maneras distintas de encontrarte una tumba de vampiros, pues boca abajo, con un ladrillo en la boca o una piedra, con una estaca clavada, hace poco salió una imagen, vamos, de un yacimiento que había un esqueleto con una especie de hoz en el cuello, que si se levantaba, pues se cortaba la cabeza, era un instrumento ahí tremendo. Claro, si te pregunto, ¿cuál dirías que es el enterramiento anómalo, más anómalo, que te has encontrado en tu investigación? ¿Sabrías decirme uno concreto? Uf, es complicado elegir. Pienso, por ejemplo, en algunos casos de tumbas multitudinarias, por ejemplo, prácticamente de fosas con numerosísimos cuerpos enterrados unos sobre otros, por ejemplo, bastante impresionantes, o por ejemplo, los cadáveres enterrados boca abajo, que sugieren esa idea de que si el muerto revive y quiere escapar, la única manera que tiene de hacerlo es excavando hacia abajo, que creo que es una imagen bastante impactante, bastante impresionante, imaginar un muerto vivo que intenta salir de su tumba, pues eso, excavando hacia las profundidades de la tierra, ¿no? A mí me resulta bastante chocante. Hace unos años también se habló de una presunta tumba de la vampira veneciana, ¿no? Se trataba de un cuerpo de mujer enterrado creo que en torno al siglo XVI, creo recordar, y que tenía un pedrusco incrustado entre las mandíbulas, ¿no? Y que el equipo de arqueólogos que lo excavó, pues lo interpretó también como una posible tumba de una vampira, ¿no? Hay un montón, realmente es que... Hablas en el libro de la tumba del pantano o algo similar, ¿no? Sí, de los cuerpos de Turbera, sí, sí. Eso es tremendo también, ¿eh? Sí, 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 eso es bastante impresionante porque se han encontrado en el último siglo aproximadamente en distintos puntos, sobre todo del norte de Europa, algunos cadáveres, bueno, no se puede decir sepultos, pero conservados porque habían sido lanzados en pantanos, en turberas, que habían conservado su cuerpo prácticamente intacto. Es impresionante porque hay cuerpos de 400, 500, 600 años atrás que tienen sus facciones perfectamente conservadas, ¿no? Y en un caso, por ejemplo, en el caso del conocido hombre de Tolunt, el cuerpo se recuperó con una soga atada alrededor del cuello, ¿no? No se sabe si fue ajusticiado y lanzado a esta Turbera, si se, digamos, si la deposición del cuerpo en la Turbera forma parte de algún tipo de ritual que no se ha podido reconstruir, si fue simplemente víctima de un crimen y lo colgaron y lo lanzaron en la Turbera para no ser descubiertos. No lo sabemos, ¿no? Pero digamos que es uno de los grandes misterios, ¿no? De la arqueología funeraria, ¿no? Que todavía está ahí. Me llama la atención, yo te pregunto por este tema que no está directamente en el libro, pero supongo que tendrás algún dato al respecto, el asunto de la cremación. Porque fíjate que hasta hace bien poco en nuestra cultura, lógicamente, de influencia cristiana era imposible, era impensable porque se creía en la resurrección de la carne y como tal, vamos, hasta el siglo XIX, bien entradito, no podías incenerar a nadie, incluso te diría que a lo mejor el XX, no lo sé. Pero, ¿esto es un tema que, digamos, convirtió en tabú la iglesia o el cristianismo o en realidad la cremación es una práctica más rara de lo que pensamos en la antigüedad? Bueno, realmente en la prehistoria cremación e inhumación o culturas de cremación y culturas de inhumación convivían unas con otras, algunas preferían un tratamiento y otras pues otro más. En realidad, como muy bien has dicho, el cristianismo prohíbe la cremación justamente porque debe preservar el cuerpo intacto en previsión de esa segunda venida de Cristo y la resurrección de los muertos. Pero, también hay que decir que el cristianismo está lleno de inconsistencias, porque si bien predica que el cuerpo se debe mantener intacto, también practica el tráfico de reliquias y muchos insignes, sacerdotes y frailes a lo largo de la historia no tuvieron ningún problema en trocear cuerpos santos para llevarse una mano, un dedo, una mandíbula. Así que, bueno, esto es muy relativo. No había caído, me parece incontestable lo que acabas de decir. El cuerpo enterito, pero bien que lo troceabais el de los santos. Claro, no sé, a lo mejor la segunda venida de Cristo no puede recomponer los cuerpos santos troceados que están ahí dispersos por el mundo y no pasa nada. no lo sabemos, ¿no? Claro, claro, claro. Pero sí que es cierto que un poco la cremación en Occidente volvió a popularizarse poco a poco a partir del siglo XIX y del desarrollo de la, bueno, de nuevas tecnologías, ¿no? El siglo XIX es cuando se crean, se desarrollan, se diseñan hornos crematorios, ¿no? Pues el señor Siemens, por ejemplo, pues en el siglo XIX pues crea su, un horno crematorio que, bueno, es un poco el que ayudaría al boom de la cremación, ¿no? Desde una perspectiva un poco más laica, ¿no? El siglo XIX también es el siglo del materialismo que impulsa y propicia ese tipo de investigaciones un poco, ¿no? Un poco en esa dirección. Y tampoco nos engañemos, un fenómeno también que no por obvio resulta menos interesante, que la gente sigue muriendo, siempre muere, siempre hay muertos, los cementerios tienen la extensión que tienen y la cremación pues reduce mucho el espacio, ¿no? Que ocupa el difunto, pero bueno, lo que en un principio pues era un tabú, estaba prohibido, pues ahora se puede hacer siguiendo unas normas que también establece un poco la iglesia, en este caso para los creyentes. Bueno, Erika, pues vamos a los ladrones de tumbas, que es un tema que me gusta mucho. Yo estuve en Edimburgo y como no, pues nos enseñaron ejemplos de tumbas que tenían esas protecciones que se ponían, ¿no? Ese enrejado para que no acudieran los ladrones de tumbas que fíjate, tú lo sabes, en internet se puede leer, cuidado, porque este enrejado era porque era un vampiro el que estaba enterrado y era para que no saliera de la tumba. No, amigos, si la historia original también es muy chula, es que había gente de carne y hueso no sobrenatural que se dedicaban a robar tumbas, ¿para qué Erika? Bueno, sobre todo para venderlos a estudiantes de medicina y a profesores de universidad que se dedicaban a enseñar anatomía, ¿no? Sobre todo en Gran Bretaña había una serie de leyes que limitaban mucho el acceso a los cadáveres con fines didácticos y con fines educativos. Como sucede en cualquier mercado, si hay demanda y no tenemos la suficiente mercancía para satisfacer esa demanda, pues habrá que buscar otros medios para ganar dinerito y hacer que todo el mundo esté contento y dentro de esa dinámica y de esa necesidad de mercado pues hubo personajes bastante famosos que se dedicaron a saquear tumbas y a vender cuerpos a estos doctores que tenían que formar a los nuevos médicos que curarían a la gente. Sí, como los míticos Burke y Hart, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, de los que hay películas y... Y muchas leyendas también. Sí. A ver, se presta. Es que su historia personal se presta a que se crea, a que se difundan leyendas de todo tipo, ¿no? Sí, 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 desde luego que sí. Bueno, tenemos a estos ladrones de tumbas que también por otra parte hay un componente, no sé si hasta qué punto, o yo había oído por lo menos, que hay un componente religioso porque durante un tiempo no estaba bien visto que los cadáveres, que hubiera disecciones, que los cadáveres se abrieran y se pudieran estudiar y esto se hacía porque la ciencia siempre ha estado intentando avanzar, pero se hacía en penumbra por la noche y que se enterara el menor número de gente posible y por eso muy poca gente donaba su cuerpo a la ciencia, vamos a decir así, ¿no? Por eso los ladrones tenían que estar ahí operando ante una necesidad que era la de los estudiantes de medicina de ver un cadáver. Sí, sí, además que es una, ya no solo en el siglo XVIII y XIX, ¿no? Con las nuevas necesidades de formar a los médicos, ¿no? Sino que con anterioridad durante el desarrollo de la ilustración anatómica a partir del siglo XVI ya había, digamos que ese tráfico y ese robo de cadáveres ya se producía. En muchos casos lo que hacían estos anatomistas eran aprovechar que se exponían públicamente los cadáveres de los ejecutados y los criminales y durante la noche pues virlarlos y llevárselos a casa pues sin que se enterasen los guardias, ¿no? Un poco para para suplir una, esa carencia, ¿no? Ay, lo de exponer los cadáveres de los criminales me parece muy interesante porque luego cuando se inventan técnicas de preservación pueden durar mucho tiempo y hay una serie de, no sé si llamarlo arte, ¿no? Pero en el libro hay unas fotos impresionantes de cadáveres preservados, por ejemplo, el cadáver de una suicida que es una historia es una historia brutal también, por ejemplo, el cadáver de un bebé también o de algún ajusticiado. Esto se convirtió, sí, lo podríamos llamar en un arte pero también pedagógico, ¿no? Para enseñar a la gente porque claro, por ejemplo, se juntaba el cadáver con elementos que ponía el embalsamador o el petrificador, por ejemplo, una serpiente, ¿no? Decir que esto es malo, ese es el cadáver de una suicida, esto te está enseñando algo, ¿no? Sí, se utilizaban con finalidades aleccionadoras para transmitir, incluso con como motivos alegóricos, en el caso que mencionas de la suicida castigada, también es una de mis piezas favoritas de todas las que hablo en el libro porque en el fondo es una historia muy triste, ¿no? Es un busto conservado bueno, está tratado y montado sobre una especie de molde, ¿no? Y que representa una muchacha de 18 años que se ahogó en un canal, se dice que se suicidó por una cuestión de amores no correspondidos y en el hospital, digamos, el canal pasaba por debajo de un hospital, recuperaron ese cadáver y Brunetti, Ludovico Brunetti, un médico del hospital, pues decidió que iba a crear algo, iba a preservar ese busto, iba a crear algo que sirviese no solo para demostrar su pericia técnica, sino también para lanzar un mensaje, un mensaje a la ciudadanía, ¿no? y lo que hizo fue montar sobre ese busto unas serpientes que aparecen mordiendo el rostro de la muchacha como un modo de presentar el suicidio como algo negativo, ¿no? Y algo que cuyo peso moral y cuyo peso ético pervive más allá de la muerte, ¿no? Entonces, digamos que a lo técnico y a lo anatómico se une también lo moral y lo religioso incluso, ¿no? Oye, he mencionado la petrificación pero yo la primera vez que lo he leído ha sido en tu libro, me ha sorprendido mucho, mucha gente no lo sabrá, a grandes rasgos, ¿qué es eso de la petrificación? Bueno, la petrificación engloba una serie de técnicas que se desarrollaron en Italia a lo largo del siglo XIX para convertir el cadáver o sus partes blandas en piedra o en algo similar a la piedra, ¿no? Las primeras evidencias de petrificación que tenemos se desarrollaron a principios del siglo XIX con Girolamo Segato como gran personaje en esta práctica y digamos que los experimentos de petrificación del siglo XIX nos han legado piezas alucinantes como por ejemplo la mesa que creó Efficio Marini en la segunda mitad del XVIII es una mesa construida con tesellas obtenidas de piezas de cuerpos petrificados, es decir, de hígados de intestinos de pechos y con ello creó una mesa que quien la vea puede pensar en algún tipo de mármol jaspeado y que en realidad cuando lee la descripción de cómo fabricó esa mesa pues se queda petrificado el mismo al descubrir que está hecho con trocitos de ser humano, claro. Claro, claro. Y esto de sacar como ¿te has encontrado algún caso de sacar como reliquias del cadáver? No religiosas sino por ejemplo de un hijo que se marcha durante un tiempo se llevó mucho un mechón de pelo por ejemplo pero no sé si incluso hasta el punto bueno nosotros en Madrid tenemos el famoso caso de la mano cortada que eso daría para mucho una madre que le corta la mano a su hija fallecida y no solo la mano más cosas Margarita Ruiz de Liori y lo mantiene ahí en unos botes y decía que bueno pues porque quería tener un legado de su hija esto me supongo que no es tan habitual pero habrá casos ¿no? A ver lo que sí por ejemplo en la época victoriana algo que era bastante habitual era la joyería con pelo de difunto que eso está bien atestado y bien estudiado luego sí que me he encontrado con algún caso mencionado de madres que habían hecho embalsamar a sus hijos o a sus hijas pequeñas y las habían colocado en un ataúd de cristal que luego habían posicionado pues en el salón de la casa o demás esto sí lo he encontrado mencionado en algunas fuentes tanto como dedos o manos cortadas eso ya yo no la loca esta que tuvimos en Madrid pero poco más ¿no? no, no este es un caso impresionante pero no digamos que me he quedado con cadáveres embalsamados en ataúdes de cristal ¿no? como blanca nieves ¿no? del mundo real ¿no? sí, sí, sí yo he visto en Madrid en un anticuario la joyería de pelo eso sí lo he visto yo y es impresionante porque hay veces que está hecho con tanta con tanto esmero que no parece con delicadeza con mimo con trenzados parecen fibras parece pero no caes en que sea pelo te lo tiene que explicar la persona que lo tiene bueno es impresionante esta pregunta te la voy a grabar para otro programa que voy a hacer y te voy a incluir en este otro programa y es que quiero hablar de los verdugos contigo un poquito y ya terminamos dedicas un capítulo en el libro en este librazo cuerpos las otras vidas del cadáver a la figura del verdugo que literalmente es el fabricante de cadáveres porque bueno pues se dedicaba a un oficio ingrato a un oficio mal visto por una parte de la sociedad sin embargo necesario para las leyes de la época y muchas veces iban incluso con la cara tapada con una máscara o con una capucha su oficio no era fácil y a veces la superstición hacía que fueran vistos como personajes que traen malfario que traen desgracias no te acerques al verdugo hubo algunos que lucharon por quitar ese estigma me gustaría que nos contaras un poquito de la historia de James Berry y sus experiencias como verdugo que de hecho sacó un libro si James Berry fue un verdugo inglés que decidió fijar o contar sus experiencias como verdugo en una autobiografía y digamos que la función el objetivo que buscaba con esta autobiografía era presentar su oficio como algo que se podía estimar útil para la sociedad de la época y sobre todo intentó también mostrar el lado si se quiere más ético o más intachable desde el punto de vista moral de su persona porque entre las cosas que hizo fue intentar utilizar métodos de ejecución a través de la soga que procurasen al condenado una muerte rápida e indolora ese era digamos su objetivo principal a la hora de procurar la muerte a los que tenían la desgracia de haber sido condenados por la justicia y por las autoridades oficiales y desde ese punto de vista su testimonio cobra yo creo que cobra una gran relevancia para entender si se quiere la parte más humana de una profesión que era como tú bien has dicho ingrata y desagradable y mal vista por el conjunto de la sociedad claro 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 y él vivió en el siglo XIX ¿verdad? sí creo recordar que murió a principios del siglo XX no recuerdo exactamente pero digamos que su labor la realizó sobre todo entre el siglo XIX y principios del XX y era muy habitual y era muy habitual que las personas acudieran a las ejecuciones públicas cuando eran públicas como si fuera un espectáculo callejero digamos vamos a ver la ejecución yo no sé si lo de exponer el cadáver del ejecutado es más algo medieval o o si se seguía se seguía haciendo en el XIX por ejemplo no en el siglo XIX creo recordar o al menos en la época de James Berry creo recordar que las ejecuciones eran ya privadas privadas se hacían de puertas adentro en la cárcel o en el lugar destinado para ello pero sí que las ejecuciones públicas sí que se consideraban un espectáculo por muy truculento que nos pueda parecer y de hecho algunas de las descripciones que nos han dejado literatos como Lord Byron o Charles Dickens que visitaron Roma durante el siglo XIX en una época en la que las ejecuciones eran públicas lo que describen son escenas que parecen ferias de pueblo verbenas con gente yendo de una parte a otra fumando bebiendo correteando gritando hay una confusión total como si fuese la mayor de las fiestas y era percibido en gran medida como eso como un espectáculo público Pues Erika Couto Ferreira firma Cuerpos las otras vidas del cadáver con la editorial Cuatro Lunas que no se lo pierda nadie además en la portada vemos a este individuo que tiene que ver con la técnica de la plastinación si no me equivoco que también la exposición de cuerpos esta que hubo Bueno y que sigue que además Gunther von Hagens es este médico alemán que desarrolló la plastinación creo que alrededor de los años 70 y tiene museos abiertos en casi todo el mundo solo en Alemania creo que existen como 4 o 5 en Turín creo que hay otro vamos tiene como 20 o 25 abiertos por todo el mundo así que y sigue quiere decir que a pesar de los escándalos que ha protagonizado pues sigue sí sí así que Bueno 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 hay que decir que los cuerpos en este caso sí que están donados puede ser polémico pero son donados no es un ladrón de cuerpos a priori este señor Erika lo dicho que nos vemos y que muchísimas gracias No gracias a ti bueno ha sido un placer y hasta la próxima Vale